Vamos señores, vamos, vamos rápido, que no podemos traer mañana entero en el camino. Hola, la majestad ha sido bastante bien. Un permiso, hay un permiso, hay un permiso, por ejemplo, yo lo expliqué, que me dejen las partes, solamente relleno. Entonces, llegamos aquí nueva vez para conciliar sobre el caso de Martín Lanfranco y el sindicato Fabio Murillo, de la agresión la cual él recibió y nosotros le habíamos solicitado al Ministerio Público de que el sindicato presentara a las dos personas que agredieron a Martín Lanfranco para luego nosotros llegar a un acuerdo satisfactorio en nombre de la sociedad cotizana con el objetivo de que la sociedad pueda resarcirse, porque Martín Lanfranco no quiere que le reparen vehículos, sino que la sociedad conozca quiénes son los agresores para que esto no vuelva de nuevo a suceder. Ellos se han negado a presentarlo, parece ser que lo tienen como figura escondida para cometer acciones negativas, no lo quieren presentar para que el pueblo le conozca y esto deje de seguir cometiendo hechos de esa naturaleza. Nosotros en el próximo momento vamos a proceder como abogado del señor Martín Lanfranco junto con los abogados conformar una querella penal contra el sindicato y alguna personalidad que hemos investigado que tuvieron que ver con ese. Mira, nosotros como parte de Cerellano, para nosotros es lo fácil conciliar con ellos el mismo día que se encuentran, pero ¿cuántos ciudadanos más serán agredidos por estos choferes que con palo en mano colocan personeros allí a agredir ciudadanos y arrojarse el derecho de la autoridad? ¿O cuántos ciudadanos van a agredir a choferes porque no quieren ser agredidos? Esto es a nivel nacional que está pasando este problema y las autoridades de este país y de este pueblo tienen que garantizar un derecho constitucional y fundamental que es el derecho de libre tránsito y ningún ciudadano está revestido de la autoridad como tal para impedirle a uno ejercer un derecho que uno tenga. Es que no podemos estar transitando por las calles y dos agresores que un sindicato se ha arrojado la tutela, el encubrimiento de ellos para que anden en la sociedad haciendo tropelías. Es con pena que el sindicato Fabio Morillo haya dado una respuesta de una forma tan paupénima, tan pobre, ante tan grave situación. Porque nosotros lo que queríamos era eso solamente, que ellos presentaran a la gente que cometieron el hecho y además que se retrataran del mal que hicieron porque es un acto que están haciendo, que le está haciendo daño a la sociedad. No es a Martín Afranco, Martín no busca nada para el personal. Él lo que está buscando es que se resuelva el problema que está sucediendo aquí en Constituir con relación al sindicato de choferes de La Vega. En calidad de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que podemos decir es que hay algo como que no se entiende, mucha gente ni siquiera lo entiende, ni lo comprende. Lo decimos así porque si vemos este problema, no es con Martín Afranco, es un problema de la sociedad. Es un problema que la sociedad está demandando que el sindicato entienda que ellos no son la justicia y no tienen facultad legal para aplicar la ley ni nada. Entonces ellos son ciudadanos y como ciudadanos que son necesitamos que pongan, que es la única demanda que ha hecho Martín, que presenten quiénes fue los que lo agredieron, que la sociedad vea quiénes son porque es que están agrediendo a la ciudadanía. Y esto no se puede permitir en una sociedad que nosotros nos llamamos, una sociedad que estamos en mira hacia el futuro.